¿Cómo les va mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. En esta ocasión quería compartir este video a raíz de una publicación que realicé en mi cuenta de Instagram y Facebook sobre tipos de pejerreyes que tenemos acá en la costa maplatense, en el mar argentino, en el océano Atlántico porque a veces nos podemos confundir si no tenemos el ojo un poquito entrenado para saber qué diferencia hay en las diferentes variedades de pejerreyes. Acá les muestro la foto y podrán ver en detalle varias capturas. Estas las hice con Medio Mundo, en Playa Sun Raider, en Las Piedras, mejor dicho, en la defensa costera. Yo en el video del sábado pasado les dije de qué se trataba, más o menos por arriba, el nombre de cada variedad de pejerrey. Pero bueno, acá quiero ir un poquito más allá y detallarle bien las diferencias porque la mayoría de los que opinaron no acertaron del todo de qué variedad de pejerrey se trataba. Bueno, esos ejemplares que les mostré en la foto, ahí están las imágenes de la pesca del Medio Mundo, fue algo curioso que se dio ya hace unos años, en invierno, porque se mezclaron entre los pejerreyes las especies que observé al levantar el Medio Mundo, ¿no? Sobre todo el cornalito, porque el cornalito es raro que llegue a esta altura de la ciudad de Mar de Plata. Generalmente se pesca hasta Punta Iglesia, porque más al norte el agua tal vez un poquito más turbia, igual que el corno no llega. Entonces cuando levantaba al Medio Mundo observaba que había varias especies y acá en el detalle de la foto van a ver el pejerrey de más arriba, que es medio amarillo. Tal vez en la foto no se distinga bien el detalle, pero van a ver que, bueno, en general son parecidos, ¿no? Pero tienen diferencia. El de arriba es un pejerrey llamado el baboso escamudo, que generalmente habita entre la tosca, se lo pesca cerca de la rompiente, es un pejerrey bien corto, medio anchito y amarillento. También se le dice, bueno, escamudo, baboso y, bueno, no sé si tiene algún otro nombre, pero bueno, es una variedad de pejerrey de las que tenemos en la costa. El de abajo es un panzón. El panzón tal vez alguno lo confundió con el corno, pero tiene su diferencia. Si bien tienen las escamas parecidas, son pequeñas, es de lomo más azulado y no tan verdoso como el corno y, bueno, es el pejerrey tal vez más grande que podamos pescar en la costa marítima acá en Argentina, sobre todo los que salen en cercanías de San Blas. Pueden llegar hasta el kilo 200, kilo 300 y la característica que tiene este animal es que tiene su vientre muy prominente, muy gordito, por eso se le dice panzón. Pero bueno, acá yo me acuerdo cuando iba a pescar, cuando era chico, frente a las costas del centro de Mar del Plata, salían algunos panzones con escardones grandes, tirando detrás de la rompiente, siempre con cebador, líneas tres anzuelas, el paternoster, puede ser una bollita elevadora, y algunos salían de los buenos, estoy hablando de panzones de 600 o 700 gramos, pero bueno, ahora yo no tengo idea si hay alguien que los pesca en esas zonas de las playas céntricas, sí sé que alguno puede salir en playas del sur, sobre todo en la arenera del faro. Más abajo vemos un pejerrey pequeño que es el cornalito, ¿no? El cornalito a veces se le dice a la cría del pejerrey y al escardón, son cornalitos porque son chiquitos, ¿no? El cornalito en realidad es un pejerrey que no crece más allá de los 15, 17 centímetros, es más, es alargadito, tiene el espejo de plata que se le denomina a la franja lateral del pejerrey que lo caracteriza, es bastante ancha en relación a su cuerpo cónico, es camas bien pequeñas, cabeza media puntiaguda, ahí lo pueden observar bien en detalle, y a veces la cola también es media amarillita, pero hay que saber que no es la cría del corno, el cornalito es otra variedad de pejerrey, es que acá en la zona de Mar del Plata se lo puede pescar sobre todo como medio mundo, aunque también puede picar un anzuelo chiquito, un anzuelo 7, 8, bien chiquito, uno puede divertirse con los pejerrey, con los cornalitos, quiero decir, pero su pesca es la punta del medio mundo, la pesca comercial, es artesanal que hacen en la escollera, o bien los que pescan desde las piedras, que se arman esas estructuras y hacen la redada que yo les compartí, no hace mucho, imágenes de la escollera norte, mostrando como los pescadores artesanales pescan este cornalito, cebando antes, hay que cebar bien, la buena carnada, la buena ceba para la rime de esta variedad, es la caballa, es la mejor, a veces cuando está la zafra de la anchoita y la banquina, me acuerdo que dejaban muchas cabezas de la anchoita o pedazos que no servían, ahí los medios munderos o los de la red llevaban sus baldes de 20 litros para utilizar los de ceba y arrimar los cardumen de cornalitos. Yo me acuerdo una vez en playa Acevedo, para los que conocen la Cámara de Plata, es una playa que está al norte, fue impresionante, no estaban las defensas costeras, fui con medio mundo y bueno, hacía tiradas que por ahí no podía casi ni levantar, digamos 5 kilos cada tirada, una cosa de loco, llené dos tachos de 20 litros en un rato. Bueno, eso obviamente para consumo sirve para hacer los fritos, que son tan ricos y los turistas cuando vienen acá a Mar de Plata se deleitan con el cornalito frito, con el limón, pero bueno, en esa oportunidad que pesqué tanto los regalé, que también se pueden vender, pero bueno, son pescas excepcionales. Debajo del cornalito está el clásico pescarrey, el escardón, el escardón que pescamos todo el año en la costa, el pescarrey alargado, que puede llegar a medir hasta 50 centímetros, pero no es un pescarrey muy pesado, porque su cuerpo es flaco, el pescarrey tipo manguera que le decimos nosotros, pero tiene una interesante batalla para pescarlo en la costa. A veces los tamaños no son muy grandes, pero cuando encontramos cardumen de, como es el escardón grande, nos podemos divertir muchísimo aplicando diferentes técnicas de pesca. Yo tengo un video subido, que lo han visto mucho, que lo pesqué en febrero, en pleno verano, con una plumita blanca, una plumita blanca con, tiene un lastre de dos gramos de plomo, que es un pequeño jig en realidad. A ver si tengo una acá, acá tengo una. Esta es para, se van a acordar los amigos que han visto el video, con una canita de fly atada solamente a la línea, al nylon del reel, las trabajaba cerca de la embarcación y bueno, fueron muy efectivas. Había un cardumen muy grande, me acuerdo de esta variedad de pescarrey, del escardón. Cuando los clavaba ahí al lado, pegaba unos saltos, unas corridas, una pesca muy divertida. Él, como les dije, el escardón es un pejerrey que lo podemos pescar todo el año. Y por último, la especie que más uno la espera acá en la costa del Mar del Plata, que es el corno. El corno que brilla por su ausencia ya hace unos cuantos años, que no ha venido en la época invernal, hoy es 7 de septiembre, y bueno, ya nos podemos despedir de esta variedad de pescarrey tan esperada por el pescador deportivo, como les dije. No sé si será por problemas de temperaturas, de corriente de alimentación. No hay datos, por lo menos publicados por científicos, ni creo que haya estudios tampoco acá en nuestro país, sobre esta especie. Sabemos que lo normal, lo tradicional y lo clásico era esperarlo. Fines de junio, hasta septiembre podría llegar a estar en la costa, y se mueve con las corrientes de agua fría, la corriente de Malvinas que llega acá en invierno, por Mar del Plata. Pero bueno, los últimos años los cornos brillaron por su ausencia. Un animal muy combativo, pueden llegar a pesar 600, 700 gramos, los grandes, yo me acuerdo de chicos que los pescábamos mucho en la escollera norte, yo era bastante fanático de la norte, y algunos, pero gustaba más la sur. También iba a pescar en la sur, pero las mejores pescas las hice ahí en la escollera norte, me acuerdo cuando arrimaba el cardumen de cornos, que para ahí duraba 40, 50 minutos, pero era tirar y sacar, tirar y sacar uno tras otro, a veces de a dos, de a tres. Y tengo ahí esa anécdota que ya la he contado, que pesqué con un anzuelo dos cornos. Se ve que tragó, pasó por sus branquias y agallas, y bueno, vino otro y comió la carnada, y levanté dos ejemplares con un mismo anzuelo. Es una pelea que ejerce muy buena, son rápidos, son peces que corren, y bueno, con equipos livianos uno puede disfrutarlos muchísimo. Yo con el kayak he pescado un par de veces, tres o cuatro veces, incluso una vez ha llegado acá frente a Playa Sun Raider, un caso excepcional, hace muchísimos años, pero, como les dije, en los últimos cinco años más o menos, no han arrimado en forma masiva y hasta esporádica tampoco. Han sacado, no sé si esta temporada uno o dos, que uno se haya enterado. Así que amigos, quería compartirles bien en detalle la diferencia entre cada variedad de pejerrey, que son cinco, repasamos, como el baboso, el escamudo, el panzón, el cornalito, el escardón y el corno. Esas son las especies de mar que tenemos para pescarlos en forma deportiva. Tengo ganas de por ahí hacerme una pesquita en estos días, en algún momento, a la tarde, no sé, qué sé yo, hasta las cuatro tenemos tiempo, así que veremos cómo está el mar. Hoy había algo de leva, acá en las costas de Mar del Plata, pero bueno, según pronóstico, en la semana va a ir mejorando para poder desarrollar práctica, disfrutar un poquito la pesca deportiva. Recordemos que la ciudad de Mar del Plata retrocedió a la fase 3 con el tema este de la pandemia, que estamos muy complicados, al igual que en nuestro país, y bueno, hay que cuidarse de no circular mucho. Yo tengo la ventaja de estar a metros del mar, no tengo que andar moviéndome más que ir a buscar carnada, pongámosle y nada más. No es que tengo que ir para allá, para acá a buscar a gente ni nada. Así que cuidémonos, porque estamos en lo peor de la pandemia, si Dios quiere esto, en algún momento tiene que pasar y tratar de a poquito a vivir la vida normal. Normal no va a ser, como se dice la nueva normalidad, con muchos cuidados, hasta que llegue la bendita vacuna para poder aliviar esta situación y superar esta pandemia. Así que amigos, si les quedó alguna duda sobre estas especies, perdón, sobre estas variedades, porque me lo han corregido, claro, es una variedad de pez de rey, la especie de pez es el pez de rey, y estas que les detallé son variedades de esta especie que es el pez de rey. Les decía cualquier cosa, me escriben acá a mi canal, cualquier consulta, y bueno, les daré alguna respuesta o algo que quieran agregar o tal vez que esté equivocado en algo, no hay ningún problema, se puede tranquilamente rectificar los conceptos. Así que, nada más y nos veremos en el próximo videíto. ¡Gracias! ¡Gracias!